Bueno, el adiós lo he dicho varias veces, o sea, en mi mente ha ocurrido muchas veces, mi familia son testimonios, como decía Fernando, en 2008 estuve a punto de decir adiós y otros años también, como todos deportistas, porque el camino es duro, es difícil y hay muchos momentos que estás a punto de colgar el bañador, ¿no? Pero, como decía antes, la decisión ha sido interior, ¿no? Es por lo que he sentido dentro, por lo que mi corazón me ha pedido, ¿no? Desde hace ya unos meses he empezado a tener claro que ya era suficiente, que estaba muy feliz por lo vivido, que hay un equipo maravilloso que nos va a dar unas alegrías maravillosas e increíbles y que, bueno, sentía que mi corazón necesitaba cambiar y empezar a retarme en otros mundos, en otros ámbitos, crecer como mujer en otros aspectos y seguir aprendiendo de la vida. Como decían antes, jamás me voy a desligar del deporte porque es mi mundo, porque estoy muy agradecida. Ahora, junto al COE, junto a Alejandro, la Comisión de Maternidad y Conciliación, Maternidad y Deporte, me hace mucha ilusión y muchos otros proyectos que tengo en mi cabeza, que ya sabéis que tengo fuego dentro y no puedo dejar de hacer cosas. También disfrutar de la familia y, al final, el deporte, todos sabemos que o estás al mil por mil o no vale la pena, ¿no? Y mi cabeza y mi corazón ya no querían estar al mil por mil en el agua, aunque me encanta el agua, pero ahora quería estar más en otros ámbitos como es el de mi familia, ¿no? Entonces, no es justo ni para mí, ni para el equipo, ni para nadie, ni para el deporte español que esté a medias tintas, ¿no? Así que ya sentí que era el momento y, bueno, pues preparando todo esto hasta el día de hoy. Gracias.